Son 94 años de parroquialización de esta hermosa parroquia que justamente es conocida por ese esfuerzo de trabajo de su gente, por la honradez y porque cada día siempre luchan por días mejores. Hoy pues una fecha importante para su parroquia, para mi parroquia también que cumple pues 94 años y usted hizo algunos anuncios, es lo que catalogó como buenas noticias y eso es bueno para la colectividad. ¿Qué nos puede decir? No, Daniel, quiero felicitarlo a usted por estar cubriendo este evento realmente, un magno evento. La inversión para aquí, para la parroquia de la libertad, ciertamente es una inversión fuerte, esta regeneración que vamos a... Habló de una cantidad de dos millones de dólares que bordea por allí, ¿no? ¿De dónde viene este financiamiento? Este financiamiento viene de un convenio con el Ministerio de Obras Públicas. Ha tenido buena relación a propósito usted con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿no? Y eso hay que destacar también. Desde que iniciamos el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a pesar de que en ese entonces no teníamos un gobierno de nuestro lado, pero mire, eso es el resultado hoy que este servidor que usted tiene aquí enfrente, tiene una trayectoria como profesional bastante larga, fuerte, por todos lados, por todos los rincones de nuestro país y eso me ha permitido generar un entramado social importante. Ahora, este tema de los dos millones de dólares que hablaba usted, señor alcalde, ¿van exclusivamente a temas viales y de los que mencionó por acá? Es para remediar los daños colaterales que se ha efectuado por el transporte pesado. Ya de lo que se hizo la vía. Sí, sí, sí. Entonces, hemos tenido hundimientos, daños en las alcantarillas y daños en las tuberías de agua potable. Entonces, para remediar esto, vamos a intervenir todo el tramo que corresponda. Y obviamente, pues también, el puente que está en el barrio de San Francisco, es un puente que también está cerca de fatigarse. Exactamente. Cuanto pequeño. Entonces, es importante que nosotros a este puente le demos un poco de alivio colocando un puente junto a él y obviamente esto va a permitir que este puente sea de un solo sentido, el existente y el nuevo. Hablamos de cuándo empieza esto, cuándo termina, más o menos, señor alcalde. ¿Por qué estará la gente a la expectativa de esto? Está contratada al momento la consultoría para hacer el estudio. Está contratada la consultoría para hacer el estudio y esto nos tomará aproximadamente un mes para tenerlo. Estamos con el ingeniero Fausto Navarrete, vocal de la Junta Parroquial, o el GAT Parroquial de la Libertad. Se acaba de terminar prácticamente la sesión solemne. Se hubiera querido muchos eventos que ustedes tenían en carpeta, tenían en agenda, pero lamentablemente por el tema de la emergencia de nuestro país no se concretó. Pero finalmente se logró hacer este evento en donde hubo la participación de ciertos sectores de la sociedad. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, muchas gracias. Un saludo cordial a las personas que nos miren por redes sociales. Y cómo no, agradecer a Notas Carchi, quien ha hecho la transmisión en vivo de este evento solemne, como también el evento cívico que tuvimos en la mañana, lo que es entrega de la ofrenda plural a nuestros benefactores y próceres de nuestra parroquia. Ahora, dentro de lo que se pudo escuchar acá, se destacó mucho el tema de los convenios que, a mi criterio, están fluyendo, ¿no? Entre lo que es el municipio, sobre todo la prefectura también, la señora viceprefecta, hay algunos compromisos que nos ha dicho se van a ejecutar. El mismo alcalde vino con buenas noticias, es decir, se avisó ahora buenas cosas para la parroquia. Así es, muchísimas gracias a la prefectura del Carchi, quien ha sido, sinceramente, el puntal del desarrollo parroquial, ya que nosotros hemos intervenido muchos kilómetros en lo que es el arreglo de las vías, de caminos vecinales. Y gracias a la prefectura, que desde el 24 de junio es donde ya vino la maquinaria a dejarla acá por seis meses, y nos ha facilitado, pues hoy tenemos ya un gran recorrido, un gran tramo ya realizado. Gracias a esa intervención que lo ha hecho, pues, y seguro que vamos a seguir trabajando con la prefectura. Y con respecto, pues, a la construcción del mercado que se habló hoy día también, es una iniciativa del GAT parroquial, pero también es un apoyo enorme de la prefectura del Carchi, porque la prefectura del Carchi, gracias al señor prefecto, al señor Julio Robles, es que estuvimos en una reunióncita, pues así, y se lo llevó a mirar el mercado, las condiciones que no tenemos. ¿Qué se va a hacer, señor ingeniero? ¿Qué se va a hacer en el caso del mercado? Bueno, hay dos alternativas. Primero, la construcción, la reconstrucción o readecuación de lo que existe actualmente, pero vemos que es un lugar muy reducido, muy pequeño. Pero, sin embargo, no queremos crear mucha expectativa, pero hay otro proyecto, hay otra intención de, se lo quiere realizar en la avenida, de donde es la avenida de... O sea, hablaríamos de un nuevo mercado. Así es, así es, un nuevo mercado, pero eso ya, en la socialización con el pueblo, ¿quién definirá qué es lo que debemos hacer? Estamos con la señora vice-prefecta de nuestra provincia del Carchi, pues hoy se acaba de hacer un evento importante acá, ¿no? Se esperaba mucho más, pero por el tema de la emergencia, obviamente, ya no se pudo concretar aún más cosas. Mucho se ha destacado también el trabajo conjunto entre los GATS, por ejemplo, GATS Paroquer, y la prefectura. ¿Cómo está este acercamiento entre los diferentes GATS? Bueno, muy buenas tardes. Agradecer a este importante medio por permitirnos dirigir a la ciudadanía. Un saludo cordial, afectuoso a los carchenses, y de manera particular a los ciudadanos de esta hermosa parroquia, que justamente el día de hoy cumplen sus 94 años. En ese sentido, pues sí, comentar que hay un compromiso para trabajar en los diferentes territorios, y por supuesto, la hermosa parroquia La Libertad no es la excepción, como ya mencionó el señor alcalde, hay convenios tripartitos entre el gobierno parroquial, municipal, prefectura, por ejemplo, en el tema del transporte escolar gratuito para los niños, para las niñas. ¿Esto ya está ya en ejecución? Sí, ya está aprobado por Consejo Provincial. ¿Desde cuándo ya se pone en práctica? Sí, ahorita, como mencionó el señor alcalde, están en la fase ya del contrato, y para poder servir a todos los niños, niñas de esta hermosa parroquia, porque sabemos que la educación es fundamental y debemos dar esas facilidades para la ciudad aquí. Un acto galante en donde han estado participando diferentes entes, diferentes personas, personalidades e instituciones. ¿Cómo termina este aniversario? No, agradecer a todas las instituciones públicas y privadas que se han dado cita acá a la parroquia La Libertad, agradecer a todos, el pueblo de La Libertad, agradecerle a usted, Danilito, por visitarnos acá, a nuestra parroquia La Libertad, en otras carchas, agradecerles a mis compañeros locales. Mire, como decía el rato en la intervención mía, estábamos planificados justamente desde el 12 de enero, habíamos todo planificado, todo estaba organizado, agradecer a todas las cooperativas de transporte de nuestra querida parroquia La Libertad y de nuestro cantó al espejo, donde se iba a dar por primera vez este gremio de transporte, se iba a unir, a hacer un homenaje, justo homenaje a nuestra querida parroquia La Libertad. Y cuando todo estaba preparado, pues, ustedes saben que con el decreto 110-111 se nos cayó abajo todo lo que estábamos preparados. Agradecer al señor alcalde, Arnaldo Coacés, también donde quería, venía a cantar Espejo Canta la Libertad, tenía preparado María Chacarrero. Señor presidente, algo que se destacó aquí en la sesión solemne prácticamente es el tema de las obras, ¿no? Que el mismo alcalde lo anunció, y usted con algunos convenios. ¿Cómo van esos convenios con la prefectura, por ejemplo? ¿Hay fluidez ahí? ¿El Conafumare también está participando de esto? Le digo, mi Danielito, agradecer esa apertura que tiene el señor prefecto, ese compromiso con el pueblo, no más bien como ya decir partidos políticos, sino más bien por ver en beneficio de la ciudadanía, ¿no? Y ese compromiso sigue, ese compromiso lo hemos adquirido, conjuntamente en este acto que tuvimos la visita del 24 de junio, si no, si mal recuerdo, tuvimos la visita aquí a nuestro señor prefecto, y es donde habíamos tenido ya ese compromiso con él, conjuntamente visitar nuestro mercado, que lo llevamos, y ahí se comprometió pues a seguir trabajando, y esperemos que sea una realidad en este 2024. Conversamos con el presidente, había una serie de programas culturales, deportivos, y todo esto no se pudo concretar, pero finalmente se hizo la sesión solemne. Sus palabras. Saludar, ¿no? Saludar al pueblo altivo, al pueblo soberano de la parroquia de la libertad, a quienes labran la tierra, a quienes manejan sus vehículos en el transporte, a quienes están en sus oficinas, a todos, a todos, definitivamente a todos. Nosotros, un abrazo fraterno, un abrazo de corazón al decirles que 94 años no llegan de la noche a la mañana. No se cumple todos los días, como decía alguien, ¿no? Exacto. No llegan nomás así porque sí, sino más bien con el aporte de las autoridades, con el aporte de quienes han estado en representación de nuestra parroquia, hemos llegado a obtener lo que tenemos ahora en la libertad. Sabemos perfectamente que la libertad ha avanzado a pasos agigantados y tenemos una parroquia turística, tenemos una parroquia de gente amable, de gente colaboradora, de gente que está predispuesta a hacer lo que sea para ver su desarrollo.